La temporada de chiles en Nogada ya comenzó y el restaurante Rincón Mexicano están listos para que usted los pueda degustar. A continuación le presentamos la entrevista donde nos van a deleitar con más detalles. Veámosla. Desde hace 20 años elaboramos los chiles con la receta de Doña Conchita. Los ingredientes son la fruta y los insumos que se elaboran aquí en la región, desde la manzana de Zacaclán, duraznos y nueces de tetela y la pera de aquí de Chignahuapan. Nuestro chile pesa 500 gramos y va acompañado con su nogada y lo tenemos aquí en el Rincón Mexicano con un paquete que viene incluido un postre, ya sea estruden de manzana, flan napolitano o flan de la abuela. Nuestro relleno por las cantidades que manejamos casi nos tardamos medio día en elaborar el relleno y ya capear el chile y tostarlo aproximadamente como hora y media para que esté listo. Para comenzar la superficie con la nogada, con una gran cantidad de nuez y la crema con leche y los ingredientes que le agregamos aquí de la casa. El relleno se empieza a elaborar con la fritura de la carne, luego se le empieza a agregar de las frutas que son más, que su cocción tarda más como la manzana y la pera que no vienen tan cocidas, luego se le agrega ya el durazno y hasta el último el plátano macho que son más suaves y se pueden llegar a pasar de término de cocción, ya que ya después de estar capeado. Para terminar ya y presentar el platillo a la mesa, después de bañarlo con la nogada, se le agrega la granada, un poco de nuez y perejil. Los invitamos a partir del día de hoy, 29 de julio, a la apertura de la temporada de chiles en nogada, aquí en su restaurante preferido, el Rincón Mexicano. Sí, el día de hoy iniciamos aquí en el restaurante Rincón Mexicano con la temporada de chiles en nogada. Ya a partir de hoy van a estar disponibles para todos nuestros comensales. Va a salir por esta ocasión servido en paquete el chile en nogada a elección con un postre y los esperamos a que vengan a degustarlo. Es una temporada importante que esperemos que sea del agrado de nuestros comensales. Sí, la temporada de chiles en nogada finaliza hasta finales del mes de septiembre. Está disponible tanto en pedidos especiales como de entrega a domicilio, nada más tendrían que anticipar, preferentemente con un día, para que se puedan elaborar. Sí, queremos invitarlos también. Este año el restaurante Rincón Mexicano está cumpliendo 20 años, entonces estamos preparando algunas sorpresas para todos nuestros clientes. Y también por eso justamente va a salir el chile en nogada en una presentación paquete con el postre de los preferidos de nuestros clientes, nuevos postres en nuestra carta. Y va a salir a un precio especial de 235 pesos. Gracias. Gracias. Gracias.